Música Muy buenas tardes amigos, estamos en el programa El Pueblo y la Salud, Canal 333 A nivel local, nacional e internacional El 14 de noviembre fue declarado el Día Mundial de la Diabetes Por la Organización Mundial de la Salud En el año de 1991 Y en el 2007 por la Organización de las Naciones Unidas Esta enfermedad está creando tremendos problemas a la humanidad 522 millones de diabéticos hay en el mundo 522 millones Y el problema es que es una enfermedad Muy traicionera, usted ni sabe Que es diabético, ni sabe Una enfermera Ayer no más Una auxiliar de enfermería de mi clínica Me enseña Tiene, está marcado 135 de azúcar Tiene 135 de glicemia Y me dice doctor, yo soy diabético Si ya eres diabético, si ya eres diabético Porque lo normal es de 90 a 100, 110 Paciente que en ayunas pasa Más de 110 es diabética Hasta que no se demuestre lo contrario Ahora no es que se va a morir Porque tiene 135 Pero es el tiempo que tiene que controlarse Ya De esta enfermedad Hace unos pocos minutos En mi clínica tengo 3 pacientes diabéticos graves El uno es un señor como de 90 años Tiene diabetes Llegó casi con 300 de azúcar Hipotenso, 80 de presión Tiene Alzheimer Y tiene una insuficiencia renal Le acabamos de hacer la prueba de depuración De la creatinina y tiene 28 28 Si va a 20 O 15 Normalmente en 20, 18, 15 Ese paciente ya tiene que ir a diálisis O si no Se muere Porque el riñón De 100% Que tiene que trabajar En este señor está trabajando El 28% O sea La cuarta parte Imagínense Esos pacientes que uno tiene que ver Y por qué tengo que ver Porque me lo sube Y cuando llega ese señor Con 80 de presión Y lo peor que le estaban dando Tabletas para la presión Los sartán de 100 A todos tomando Y de mañana le habían dado los sartán de 100 Teniendo 80 de presión Paciente que estaba deshidratado Con la azúcar altísima Delirando Etcétera Etcétera Hasta los 3 días en mi clínico Y hoy día ya se va Ya sabe cuánto tiene depuración De la creatinina Va con tratamiento Del Alzheimer Con demantina Y Gobal Va con Tratamiento de su azúcar Y Estaba también anémico Dos millones de glóbulos rojos Me estaba olvidando Hemos tenido que ponerle Tres pintas de sangre Ahorita termina ya la tercera pinta Y lo mandamos a la casa A que venga a control Ese es un paciente Diabético Con Alzheimer Anémico Insuficiencia renal Así llegan los pacientes A la clínica Otro paciente Y ese paciente Fue solamente por la diabetes Entonces no sabía Que tiene insuficiencia renal Otra paciente Ingresó ayer Ese también tiene Un dedo Ya le comenzó Con el problema En el dedo Ya tiene el dedo Un poquito negro Ya tiene una pequeña úlcera Así comienza El pie diabético Una parte negra Una pequeña úlcera Y de ahí se va Ingresó ayer Con 320 De glicemia 320 de glicemia Está con tratamiento Le dan metformina Ahí está Ahí está el pie diabético Miren como comienza Grado 0 Todavía ese paciente Está bueno Grado 1 Miren esa úlcera Así comienza Es una úlcera Es una cuestión negra Chiquita Ahí en el grado 1 Es una úlcera Superficial Grado 2 Llega una úlcera Ahí Usted ve Afuerita Usted le ve Esa parte Negra Y ahí Es una úlcera Profunda Grado 3 Úlcera Con celulitis O acceso Grado 4 Ya tiene gangrena Localizada Y grado 5 Ya gangrena Completa del pie Yo tengo ahorita Un paciente Con grado 4 Con gangrena Localizada Así me llegó Estaba en una clínica Estuvo 5 días En una clínica Y le estaban curando Por afuera Y tenía como 300 de azúcar Ahí Ahí lo estamos sacando Ya tiene como 15 días El doctor Víctor Rivera Escalante Él es el cirujano Él es el que Limpia y opera Y lo hace muy bien Ya hemos tenido Algunos casos Él Hace ese trabajo Y lo hace muy bien Pero el trabajo De él No valdría Eliminar Todas las cosas Porque los gangrenados Hay que eliminar Hay que sacar No echarle agua El cimito Echarle agua oxigenada Echarle Esas agüitas milagrosas Que le se van a echar Mertiolate, mercurio Ovidines No funciona Eso hay que botar Cortar Los malos No enseño El pie Porque aquí Después Ahí está un pie Diabetes Con tretas Mírese esa Y ahí le han cortado De una vez Mira donde le han cortado Ya ese pie Ese pie Está muy bien Me encantó Nosotros la peleamos Un poco más Mire Acá está ya cortado Le ha quedado solamente Ya el talón A ese paciente Es ya una gangrena Pero ninguna persona Debe de llegar A eso No puede llegar A eso El pie diabético Se forma Es porque La gente El paciente Diabético No se Controla No se Controla Ese es otro paciente Que tuvimos Ahí está todo el proceso Evolutivo Aquí Está tapado Por ahí está el doctor Rivera Está operando Ese pie Entonces no tiene Nunca Jamás Un paciente Diabético Tener pie diabético Si se cuida Porque hay que cuidar Los pies ¿Cómo? Ese otro paciente Que tuvimos Tuvimos Ese sí Yo le estirpé El dedo De ese señor Después Hubo que Como al mes Hubo que estirparle El otro dedo De al lado Que también Se Se dañó Por Por La mala circulación Porque el pie diabético Se produce Es por La deficiencia De la circulación Porque el azúcar Es el enemigo Más grande Que tiene el ser humano La azúcar Es enemigo Número uno Al ser humano Y el azúcar Cuando está En exceso Un paciente Diabético Caminando Principalmente Los que viven En el campo Con zapatos Rústicos Como no es Sienten Por ahí Una piedra Una espina Un clavo Medio se hinca Le entra Le entra El microbio La bacteria Aneróbica Pero como es diabético Tiene el azúcar Alta Y los microbios Se desarrollan Donde está La bacteria La bacteria se desarrolla Donde está el azúcar Porque el alimento Universal De los seres vivos El azúcar El paciente diabético Tiene que usar Zapatos especiales Zapatos de tenis Que lo protegen Y al mismo tiempo No le traumaticen El pie Porque el diabético No siente Pierde la sensibilidad De los miembros No siente Se le daña Los nervios Las anterias Las venas Y se le produce Una polineuropatía Diabética Y se producen Unos dolores Como que te meten Una aguja En los pies Así describen Los pacientes Doctores Como que me meten Una aguja Es un lío Tratar con estos Pies diabéticos Cuando están Al principio Casi ni van Porque ellos mismos Se curan Cuando ya están Fregados Que buscan al médico Y ya cuando está El paciente Grado 3 Grado 4 Ya es un problema Tratarlo Porque es caro El tratamiento Muy caro Se gastan Miles De sucres Miles Y no es que el doctor Es ladrón Ni que cobra caro Sino que se gasta En remedios La operación No deja de costar 200 300 dólares La primera operación De aquí Cada curación Pasando un día Son 40 dólares Porque hay que saber Eso es estar corto Y corto Y eliminando Las cosas malas Y saber Medicina Porque Si no se va llevando Un nervio Una vena Una arteria Hay que saber Que es lo que se va a cortar Hay que cortar Hueso Mi querido Charles El mejor Arquitecto Del Ecuador Él hizo Cajas Met Él hizo El centro Ese que tenemos De la familia Cajas Met Él Lo diseño Y lo hizo Charles Velasco Así no les gusta Es un tremendo Arquitecto Muy creativo Muy inteligente Y un tremendo Comentarista Deportivo Viene Ya han cerrado Otra eminencia Ya han cerrado Otro comentarista Deportivo Ecuador Ayer jugó Re bien Vi el partido Tiene una tremenda Defensa Es difícil Hacerle un gol Al Ecuador Tremenda defensa Ni Brasil Tiene la defensa Que tiene el Ecuador Tremenda defensa Bueno Tiene un medio campo De lujo Lo que no tenemos Es delantero Con todo el respeto Que se merece Estos comentaristas Deportivos A mi A mi doctor Uno de los mejores De los mejores alcaldes Que ha tenido Babajo Hemos asistido A algunos congresos Internacionales En Miami Y en Cuba Con Mi querido Amigo Sé que está jugando Muy bien De la ciudad Y un tremendo educador El hecho Que juegue Messi Juega Messi Es por el billete Porque ese fútbol De ese equipo No es bueno No es tan Es mediocre Y acá Acá se necesita Un delantero Yo creo En Hermes Valencia Ese Es un buen jugador Está en una mala racha Porque por él Se quedó afuera El equipo ese Brasil Que está jugando Está fallando Algún problema El billete Posiblemente Lo esté afectando Porque tiene Harto billete Pero es un tremendo Sandro Mi Querido amigo Sandro Hermano de Carlos Solín Mi hermano del alma Uno de los mejores Médicos Clínicos Que ha dado Ecuador Carlitos Beltrán Entonces el tema Este del pie Diabético No No lo Puede pasar Porque Yo tengo Que estamos tratando Un pie diabético Está medio pie Helio Mi querido amigo Un fuerte abrazo No lo saco Ahí pero Pero está súper Mejor Para lo que llegó Súper mejor Hay que Tratarlo Pero en cuanto Le tengo el azúcar Está marcando Cien Tremenda Diez Esa señora Pollo Pescado Legumbres Fruta Ahí está Miren Solamente Para que vean Como ya miren El único dedo Que está bueno Es el dedo gordo Todo lo demás Ya está Miren Ya está No tiene Hay una que está Donde ya está Ya todo limpio Ya está solamente El dedo Está el dedo mayor Eso Eso ya está Todo limpio Ya está súper mejor Esa creo que Es la segunda curación Pero ahí salimos Cuando ya esté Curado Eso se tira Tres Cuatro meses Ténganlo por seguro Que se los voy a presentar Tenemos algunos casos Hemos presentado Un par de casos Los presenté en Bogotá Hace unos cuatro años Porque Son casos Que los curamos Nosotros Aquí casi se podría decir Lo que dice la gente A la criolla Porque Eso En otro lado Te saca la cabeza Hay que saber Tratar ¿Qué se usa ahí? ¿Qué uso yo? Septrazona La de buena calidad Que vale como 20 dólares Septrazona Metronidazol Metronidazol Para los aneróbicos Esa checa De 8 horas Clopidrogel Un antiagregante Plaquetario Igual que la aspirina Venos Mil Para la circulación Grande Y silostal Para la circulación Pequeña Antibióticos Para la circulación Y Insulina Esa paciente Se está exponiendo 10 unidades De insulina Todos los días Insulina Glargina Que demora Demora 24 horas Le estamos dando También Proteínas Le estamos dando Vitamina C También le hemos puesto Cantidades Altas De vitamina C 6 o 8 Ampollas En sueros Pequeños Eso también Le ayuda Hurtísimo Para la Para que El tejido Se Se recupere Más rápidamente Bueno Hemos salido No es de Ahora Yo tengo Harta Hartos años Tratando esto Me lo sé De memoria Pero Todos los días Llegan Pacientes Con este famoso Pie diabético ¿Por qué? Porque la gente No se cuida No se cuida Del azúcar No se cuida La hija De ese señor Que tiene El 6 Me dice Doctor Pero usted Hasta es mayor Que mi papá Y como se cuida Y le estaba Haciendo coger El músculo ¿Por qué? Porque yo me cuido Yo Me cuido De la alimentación Hago deporte Paso leyendo Paso orando Mi vida Mi vida es deporte Y actividades De toda índole Hago actividad De toda índole Tampoco no le hago Al trago No chupo No fumo Mi mujer Mi mujer dice Que he sido borracho Pero habrá sido Hace unos 50 años Que me tomaba Mis tragos Los fines de semana Como todo el mundo Pero de ahí Yo llegué un día Que yo dije Esta cuestión No va conmigo Y chao Lo eliminé Si me tomo Si estoy en una fiesta Y el ambiente está bueno Me tomo Un whisky Dos whisky Y nada más Y ahí me paro No llego Ni siquiera A happy Sino que me lo tomo Porque Es indudable Que un buen whisky Es rico Es agradable Pero es cuestión De cuidarse Es cuestión De cuidarse Y Principalmente Evitar Comer Mucha comida Chatarra Le estaba explicando Sobre la dieta Que le estoy diciendo A esta señora Pollo Pescado Legumbres Ni siquiera Mucha fruta Porque Estaba leyendo Hace unos pocos días Que el dulce Del azúcar Es incluso Más dañina Que el dulce De La Caña Lo dijo Un señor En un programa De una Respetable Dama De la televisión El guineo Un guineo Equivale A una Cucharada Y media De azúcar Un guineo Y yo tenía La costumbre De comerme Un guineo Todos los días Ya lo eliminé También Doña Teresita Que gusto Un honor Que me esté Viendo Muchas gracias Guineo Equivale Una cucharada Y media De azúcar Lo que si se puede Comer El diabético Es el aguacate Hágale el aguacate Que ese es una buena Es un Es un buen Vegetal No se Será fruta No 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 conozco mucho Pero yo Todos los días Me como un aguacate Me encanta Es mi Mi alimento preferido Aguacate Brócoli Aguacate Brócoli Verduras Aguacate Brócoli Verduras Hay frutilla La frutilla Se puede comer Hay una Hay una frutita También Negrita Pequeñita Que yo siempre Me como Venden unos Tarritos También Se puede comer El diabético No puede comer Es Tiene que evitar No puede tomar Jugos No puede tomar Leche Ah Otra cosa Huevos Huevos Yo me como Dos huevos De mañana Y mi merienda Es dos huevos De noche Arándanos Arándanos Es Lo tenía en la mente Huevos Dos huevos Que hace daño Los huevos Yo me voy comiendo Huevos Hace Cuarenta años Y me como Dos de mañana Y dos de noche Y yo soy pura Pepa No hace daño Es cuento Es mentira Huevos Es pura proteína No tiene azúcar Y es un buen alimento Este señor Le estoy dando Que se coma dos huevos Todos los días A la del pie Eso es proteína Vitamina Aminoácido Tiene de todo Huevo Aguacate Legumbres Manzana Manzana Se puede comer Una manzanita De mañana Una manzanita De tarde Evitar Las carnes Rojas Yo no como Carne Roja Hace veinte Años Yo soy Pollo Y pescado Y más El pescado Me encanta El pescado Un pescado Bien tirado Ahí Me encanta El pescado La leche De mañana Esos semivasitos De leche Todos los días Leche Semidescremada Los diabéticos Tienen que tomar leche Deslactosada Y leche sin Azúcar Leche Deslactosada Y los que no Quieren grasa Semidescremada Todo eso Hay que hacer Con la diabetes Y el mejor Remedio Para la diabetes Ojo Es la insulina Insulina Porque el diabético Lo que no tiene Es insulina Los antidiabéticos Orales Mientras marque Menos de doscientos Más de doscientos Hemoglobina Glicosilada Por encima de siete Insulina La más simple Glargina Demora veinticuatro horas Y no hace picos Normalmente Que Le receta a la gente En los hospitales Novolin N La Novolin N Es de doce horas Que hace el paciente Se pone de mañana Cuarenta Y ya de tarde A las Seis, siete De la noche Ya no tiene Porque demora Doce horas Otros Diz que más Inteligentes De noche Le mandan veinte Novolin N Perfecto Pero que es lo que pasa Que la Novolin N Le ayuda a quemar Azúcar Que le quedó Durante el día Y a la una Dos de la mañana Está la Novolin Funcionando Porque demora Doce horas Y ese paciente Normalmente A las Tres, cuatro De la mañana Comienza a temblar Ahí está la Novolin N Comienza a temblar ¿Por qué? Porque el azúcar Se le bajó demasiado Se le bajó demasiado Y comienza a temblar Comienza Mal genio Lo que pasa Es la hipoglicemia Entonces Mejora La glargina El tauyeo Usted le pone Diez unidades Veinte unidades Treinta unidades No produce pico Y te demora Las veinticuatro horas Esta La diabetes Realmente Es una enfermedad Fantástica Ahí está el tauyeo Esa es la Isulina glargina Tiene Trescientas unidades Vienen unas En una especie Como de De pluma Trescientas unidades Si usted le pone Veinte unidades Le demora Quince días Si le pone Diez Le demora El mes Usted le puede Darle El tauyeo Le puede dar Con Con la metformina Primeramente La dieta Ejercicio Metformina Tauyeo Y si quiere Un poco más Usar menos Tauyeo Le da un DPP4 Januvia Por ejemplo Yo uso mucho La januvia Es cara la januvia Vale dólar y medio Pero Un paciente Que usted le pone Insulina Que le da Metformina Que le sirve Para la resistencia De la insulina Y le da Tauyeo Este Januvia A ese paciente Le pasa Como que si no Fuera diabético Como si no tuviera Nada Le juega Le hace deporte Vacila Tiene hembra Y puede Tener relaciones Sexuales Porque Otro tema El diabético Es La difusión Eréctil O la impotencia Sexual Por las cuales Los diabéticos Las mujeres Le dejan El polvo Entonces Si hay remedios Para la difusión Eréctil Que fue hecho Exactamente Para los diabéticos El Cialis Todos estos remedios La Pastillita azul El Cialis Tadalafilo Todos estos remedios Se hicieron Exactamente Para los viejos Y se hicieron Para Los diabéticos Ahí está el famoso Viagra Ese es el Cindelafilo Y el Cialis Que es el Tadalafilo El uno es Seis horas El otro Hasta tres días El Cialis Son buenos remedios Funcionan Sino que la gente No Habla de estas cosas Porque no saben Prefieren estar tomando Esos Propagandas Que hacen todos los días Que dicen Que es para la Testosterona Crean la testosterona Y lo que te dan Es uñas de gato Uñas de ratón Uñas Un poco de cosas Que realmente No funcionan Porque la testosterona Es la testosterona Es la hormona sexual Masculina Eso Se mantiene Por lo menos Hasta los 60 70 años Pero no es que Una pastilla Te va a hacer Que se produzca Testosterona Es como que A una mujer Le den esta pastilla Y también Produzca Entonces le den Dele también a la mujer Para que se produzca Los estrógenos Y la progesterona Es cuento Sino que te lavan El mate Y a veces Los temas De las difusiones Son psicológicas La mayoría de las veces Porque acuérdense Que el órgano sexual Más potente Es la mente Entonces Te trabajan mentalmente Y creen Que tomándose la pastilla Ya Se sienten bien Pero yo tengo Mis dudas Sobre esos Productos Que Hay como 20 Hacen propaganda Sobre ese asunto Muchísimas gracias Y nos vemos La próxima Semana Gracias querido amigo Los quiero